Se presentó en corte Sofía Castro, una mujer de 26 años, acusada de negligencia infantil. La policía de West Miami recibió una llamada de emergencia y acudió ayer a un apartamento en el edificio localizado en el 2201 de la avenida 67 del suroeste, donde se encontraba solo un niño de 7 años. La puerta estaba abierta y el pequeño se veía asustado. El menor le dijo a los agentes que su mamá había salido al hospital y no sabía cuándo volvería. La madre regresó cinco horas después, fue puesta bajo custodia y está transportada a la cárcel TGK de Miami-Dade.